El profesor, el profesor, es un rival que viene con problemas ahí del descenso, bueno, primero nos analizamos nosotros, las cosas que es mucho bien, las cosas que es mucho mal para no tener errores el día mismo. El profesor decía que es la primera vez que Barcelona está puntero porque ahora sí han jugado todos los equipos y eso lo resaltaba, ¿ustedes también lo toman en cuenta? Pues sí, nosotros, bueno, en los personales hay muchas entrevistas que les hice, les dije que nosotros no nos queríamos punteros ni que estábamos en la final hasta que sea la última fecha, bueno, ya no quedan dos fechas, estamos punteros, pero todavía hay equipos que vienen atrás peleando también. Hay mucha presión en estos dos últimos partidos, independientemente de que Barcelona es un equipo grande, que siempre la tiene, pero casa adentro, ¿cómo se la está manejando? Pues con toda la tranquilidad, es normal que haya presión, estamos a dos partidos de Barcelona final, con solo un rival de aquí mismo, de Barrio, de Guayaquil, pero bueno, el equipo está bien, con siempre lo que tienes que hacer es que no hay ningún problema, si estamos concentrados no hay ningún problema. ¿Y cómo se trabaja cuando hay ese tipo de presión, Cristian? Pues con tranquilidad, con la tranquilidad que te da la directiva, que te da el cuerpo técnico, con la tranquilidad que hay en el grupo, como te digo, vamos a tratar de el día miércoles hacer un trabajo inteligente, sabemos que el equipo que viene viene a sumar puntos y bueno, vamos a estar concentrados. Cristian, qué buena duda le dio la victoria a Barcelona, Cristian, ¿qué pasó por la mente en el momento en que marca la conquista? Pues emoción, alegría, por cómo se está dando el partido, no le encontramos la anotación, no encontramos buscar el gol, por más que generamos ocasiones de gol, no pudiéramos anotar, pero bueno, gracias a Dios, trabajamos muy bien y se pudo marcar. Cristian, qué bueno. ¿Y cómo con la mano se la pone Blanco también, lo habilita ahí? No, sí, sí, ahí, creo que se llegó al área y Blanco pudo, fue alza la cabeza y me pudo ver que iba solo y bueno, se pudo marcar que no me perdonan. ¿Ahora él asistió a usted, porque anteriormente usted es el asistidor de Blanco? No, no, son cosas que pasan en los partidos, sea él o sea yo, lo que tratamos siempre es para jugar para el equipo y que el equipo esté muy bien. ¿Preparado para estos dos?